Música Vivimos en una época muy confusa, repleta de contradicciones. Somos capaces de observar estrellas a miles de años luz de nuestro planeta, pero no hemos logrado poner fin al hambre en el mundo. Poseemos la tecnología para obtener órganos a partir de células, tras plantarlos de un individuo a otro, o reconstruirlos tras lesiones graves, pero se sigue asesinando a mucha gente por su opinión política, o su creo. Nuestro presente es tan particular como desquiciado. Tras dos guerras mundiales que asolaron el planeta, vivimos una época de expansión de la democracia, hasta el punto de que países tradicionalmente sumidos bajo control dictatorial acabaron por erigir sistemas democráticos. Sin embargo, a colación de algunos acontecimientos recientes, debemos preguntarnos hasta qué punto celebramos la libertad de expresión en nuestros territorios, hasta dónde estamos dispuestos a llegar para defenderla y de qué maneras se puede ver comprometida en un futuro cercano. ¿Por qué, tan retorcida y manipulada, tan deslavazada y travestida, acaso sabemos cuál es el estado real de la libertad de expresión hoy en día? La libertad de expresión en la actualidad. Toda reflexión sobre la situación actual de la libertad de expresión debería comenzar con una pregunta. ¿Qué ha cambiado con respecto a situaciones anteriores? ¿Existe alguna razón para afirmar que las circunstancias que nos rodean hoy son diferentes de las de ayer? Y, en caso afirmativo, ¿hasta qué punto han influido en la manifestación o percepción de nuestras libertades? Teniendo en cuenta, por razones meramente prácticas, sólo el devenir social de los últimos 100 años, resulta claro que el contexto mundial ha cambiado enormemente. Nuestras sociedades son distintas a las de hace un siglo, a las de hace 50 años. Incluso a las de hace sólo 15. Algunos de los factores que, con mayor determinación, han definido la idiosincrasia de la sociedad actual son completamente nuevos y ni siquiera estuvieron presentes en momentos anteriores. En mi opinión, algunos de los más importantes son los siguientes. Vivimos en la era de la información. Cualquier acontecimiento, banal o sustancial, puede lograr una repercusión mundial en cuestión de segundos. Las fronteras de lo que nos concierne o no, lo que despierta nuestra atención o pasa desapercibido, han sido eliminadas y le corresponde a cada individuo filtrar, según su juicio propio, la cantidad inabarcable de información que le rodea. Como consecuencia de ello, podemos involucrarnos en sucesos y eventos en los que, hasta hace apenas unos años, no podíamos inmiscuirnos. Así, somos más conscientes, o, al menos, tenemos la oportunidad de ser más conscientes, de lo que ocurre en prácticamente cualquier punto del globo. Ningún otro ciudadano de a pie, ninguna otra civilización, hasta donde sabemos, ha dispuesto de tanta información y tan variada de manera inmediata en toda la historia de la humanidad. No sólo la información que poseemos hoy en día es mucho más amplia de la que disponían las generaciones previas, sino que, además, es abrumadoramente inmediata. Cuando algo ocurre, nos enteramos de ello al instante, y tal vez esa inmediatez nos ha hecho en exceso reaccionarios, privándonos de la reflexión oportuna y necesaria. Antes siquiera de cavilar, de meditar nuestros sentimientos y nuestras impresiones, de investigar piel adentro cuál es nuestra auténtica reacción, nos sentimos obligados a expresar una opinión. Todo debe ocurrir ya. El ahora es ya demasiado tarde. Pero hemos tenido el tiempo suficiente para discurrir, para madurar la información recibida y, así, descubrir qué pensamos respecto a un suceso cualquiera, para arrojar cierta perspectiva y ver las cosas desde la distancia? Distanciémonos, pues, de nuestras opiniones. Celebremos su subjetividad. Que una película no me haya gustado no significa que sea mala. Que un libro me haya emocionado no significa que sea bueno. Ambas circunstancias están demasiado relacionadas conmigo y mis peculiaridades como para poder ser utilizadas como criterio único. El hecho de que alguien no esté de acuerdo conmigo no debería ser entendido como una ofensa. Solo significa que, debido a nuestros distintos caminos, hemos llegado a conclusiones diferentes. Si la vida de cada quien es perfectamente única e irrepetible y nuestras circunstancias son intrínsecamente personales, ¿cómo íbamos a estar de acuerdo en todo? Seamos, también, menos vulnerables, menos inclinados a ser ofendidos. El hecho de que alguien encuentra ridículas aquellas realidades en las que yo creo firmemente no significa que se me esté ridiculizando. No es más que su apreciación de unas apreciaciones que coinciden con las mías. Que alguien no crea en una figura religiosa o la insulte no significa que me esté insultando. Que otros acepten como verdaderas realidades que yo considero falsas o viceversa no menoscaba mi juicio ni mi capacidad de reflexión. Son solo percepciones distintas. Son solo percepciones distintas.